Ok. Preparado. ¿Qué? ¿Puedo usar la misma técnica del otro día? ¿Cómo era esa técnica? No, 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 no. ¡Eh! ¿Qué hace, nene? ¡Eh! Upa. ¿Se hizo el quincón? Uy, uy, uy. ¿Qué es el otro de esa cara de lengua? Bueno. Preparados. Tres mil pesos. Listo, hay que sacarlo del cuadrado. Esta es la revancha, única revancha que va a haber, ¿eh? Va, no sé, pero les digo para que no se anoten pensando que hay revancha. Son 15 segundos. Preparado, listo, ya. Esta, disculpá, esta música necesitaba antes, si no, no me tiré. Ay, ay, ay. Le faltó el agua, me parece. El vasito con agua. Escuchame, no venís más a este programa, ¿eh? Si querés vas para otro lado, no sé. Eh, oíme una cosa. ¿Vos dónde vendés? En el Ferrocarril San Martín. En el Ferrocarril San Martín. Bueno, por hoy nada más, descansa el grandote, descansa el grandote. Por hoy nada más, va a haber que moverlo a él. Ok. No, bueno, es así, ¿no? ¿Querés al grandote? Cualquiera, cualquiera. No, no, si vos me decís, ¿eh? No, bueno. Yo puedo decir, lo que pensé es que, bueno, a ver, él obviamente queda cansado, pero demasiado. Sí. Es siempre que se cansa. Pero se cansó en la primera. ¿Pero qué preferís con él? No, es lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo hacerlo con él? Pero si perdés otros 3.000, lo pagás vos. No, mentira, pará. No, 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 no. No, con quien quiera. A ver, quien quiera, ¿eh? Quien quiera. ¿Qué querés? A ver. ¿Eh? Por mí no hay problema. ¿Es seguro que querés vos? Yo estoy bien. Dale vos, dale vos. Dale vos, dale. Ponele a él, ponele a él, ponele a él, por favor. Ponele a él. ¿Seguro? ¿Eh? Ay, qué bolón, quizá, amor. Ay, ¿viste esas fiestas que se pone todo raro? Sí, sí, sí. Es como que mirá si la tía dice... Pero, no sé, está todo bien, ¿no? Pará, la estamos pasando bien. Muy bien, muy bien. ¿No, no? O sea, todo bien. ¿Seguro que querés con él? Sí, no hay problema. ¿O con él? Me da igual. Me da igual. Encontraron una prueba... Ahora va de nuevo entonces el L, ¿eh? Va de nuevo él. Por 3.000 pesos. Encontraron una prueba de vida en otro planeta. Eh, Villaluro. ¿De Villaluro también? Pola y Caguazú. ¿En serio? Sí, señor. Yo vivía en... Patrón entre Pola y Fon Rouge. 100 metros. ¿Sí? 100 metros. Ok. ¿Preparado? Pero hace mucho vivís ahí yo, entonces era vecino tuyo. 6 años. Ah, no, no. Yo estaba antes. Ah, no, no, claro. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ahí está. Ahí va. Che, no lo pude mover al grandote. Vamos, sí, vamos, vamos, vamos. No lo pude mover, ¿eh? A ver, a ver. No lo pude mover. Ah, jo, que al grandote no lo mueves. Al grand... Uh, te sacó la lengua. Tiempo. No lo pudo mover, ¿eh? No pudo. Pero ni lo movió. Ni lo movió. ¡Groso, grandote! ¡Groso y grandote! A ver quién viene. A ver. A ver quién viene, por favor. No lo pude mover a grandote. Groso, ¿eh? Es groso, es groso. Pero acá está papi. Uh, no, 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 no. Mirá. Uy, uy, uy. No, bueno, bueno. Esperá, esperá, esperá. Este ibas vos, ¿eh? Este ibas vos. Este iba a él. Este iba a él. ¿Le dejás? ¿Cómo quiera, Guido? ¿Le dejás un segundo? No tengo problema. Sí, sí, sí. Va, si querés. Es cobarde, ¿eh? No, no, no. No, no, él no. Yo le estoy pidiendo. Porque yo avisé que el segundo iba a él. Va, maestro. Ahí está. Hay que... Uh. Te puedo ir con él, Guido. Te puedo ir con él. 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 No, pero no es yo con toda, yo con vos. Yo para arriba, yo por abajo. Bueno. Para, para, o sea, esto es... Venías pensando en él y ahora te cambian. Por ahí también eso tenés razón. No, no, no. No hay problema aquí. ¿Seguro? Sí, sí. Ok. Preparados. Listo. Vos lo que tenés que hacer es no salir del cuadrado. ¿Cómo? Acá te... Sí, sí. Mientras no pises, es que te saque los dos. Gracias, Musimundo, que consuma 200 sucursales. Nos acompaña con los premios. Musimundo, parte de tu mundo. Preparados. ¿Listos? Ya. A ver. Tiempo. Pero... Pero cómo vas a soltar el manubrio. No podés levantar los brazos. Estás loco.